Todo el barrio está despierta, todo el mundo haciendo palma ya Todo el barrio y que lo que, haciendo pa, 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 pa Hasta la gorra lo baila piola y el microtarrio un faller Sé lo que tú estás pensando ahora Fuego de nuevo, es que estoy a punto, caramelo Y eso que no salgo con modelo Los giles me critican, chao, nos vemos La gente pide pa y yo le voy a dar Yo me voy a morir cantando El barrio la está agitando La sirene está sonando El barrio pide ma y yo se lo voy a dar Hasta abajo corte, tra, tra, tra Hasta el piso si no baila un chasquí le vamos a dar Esa disquera me comienza a llamar Están pidiendo que me abra un Spotify, Spotify ¡Rájelo! ¡Cállelo! 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 ¡Rájelo! ¡Ya va a ver! ¡Ya va a ver! Hoy me llaman Visa, estoy como pa' hacer la sesión Los contratos tan lloviendo Mi pie falta de fiesta que es mortal No me para nada ¡Ay, a su casa! Te dije estoy a puto caramelo Y eso que no salgo con modelo Los giles me critican, chao, nos vemos La gente pide pa' Y yo le voy a dar Y el barrio pide ma' Ranchando con los pibes La gilada se enhibe Si la gente los pide Tocamo' un rato más ¡Papá! Ranchando con los pibes Y el bigotón baila piola Y el microtarrón faller Sé lo que tú estás pensando ahora Juego de nuevo ¡Se viene de vuelta el estribillo! Es que estoy a punto caramelo Y eso que no salgo con modelo Los giles me critican, chao, nos vemos La gente pide pa' Y yo le voy a dar Te dije estoy a puto caramelo Y eso que no salgo con modelo Los giles me critican, chao, nos vemos La gente pide pa' Y yo le voy a dar Y la gente pide 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 Si con esto no se suscribió me hago panadero No sé, qué siga Me pago locura